¿Quién crees que fue el gran amor de tu vida? El gran amor de mi vida soy yo. Y no es porque tengo un ego recalcitrante y pasado de rosca, pero creo que he trabajado todo el tiempo para quererme, lo cual es muy difícil. ¿Con Castiglione soltaste y perdonaste ese vínculo con Badalá? Con Badalá no siento nada porque... Nada, qué loco, ¿no? Yo no sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Pero yo ya duelaba antes y yo ya lo había dejado a Luis. Y él no podía soportar la idea que yo lo dejara. Me ha perseguido muchas veces con un revólver. Él había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía y no era por culpa mía, yo no tengo culpa de nada. Se le había dado un negocio de mucho dinero para que lo manejara y Luis no estaba preparado, se ve, para hacerlo. Lo mareó todo, entonces, qué sé yo, lo que hacía. Hizo una vida rarísima y la verdad que le hizo daño, también sé que le hizo daño a mi hija.